¿Qué? ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué smoot! ¡Te acabo de picar, bro! ¡Bua! ¡Qué smoot! ¡Oh! ¡Oh, Mike! ¡Mira! No puede ser. ¿Te has echado de menos? Claro que te echa de menos, hermano. Si es de tu familia, ¿cómo no te va a echar de menos? Lo sabes, ¿no? Solo iré... Mike, mátalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he sido... Tu editora, Sajón. Yo no tengo nada que ver. Así es tu editora. Hola. Este vídeo está patrocinado por GEDOHA, los mejores juegos al mejor precio. Si pulsas en el enlace en la descripción y utiliza el código Sajón, te saldrá mi aparato. Que disfrutes del vídeo. ¿Qué pasa? ¿Que te tengo que venir a casa a buscarte? ¿Te has quedado dormido o qué? ¿Cómo has entrado? ¿Eh? Venga, va. La pila. No, no. ¿Cómo has entrado? Me he autoinvitado. ¿Ah, que te puedes autoinvitar? Sí, me puedo unir. Ño. ¿Qué haces de bicho? Están gordeteses, ¿eh? Los cerdos. Están enormes, tío. Yo creo que se ha preñado hasta el macho, tío. Yo creo que hasta el macho está preñado, hermanos. ¡Eh, oh, no, Mike! ¡Loco! Están inmenso, tío. ¡Eh, oh, no, tío! A lo cual yo he estado así, pero es que entras y... ¡Judir! Una cosa es que sean cerdos, pero, hermano, esto parecen vacas, ¿eh, tío? Nos habremos equivocado. Mira esa menuda papada tiene, bro. Se parece a la mía. Es enorme, tío. Pero de verdad, ¿cómo se puede ser tan grande, bro? Mira, esta era preñada. A mí no me jodas, hermano. Esta tiene que estar preñada por cojones, pero mira, esta está preñada también, tío. Esta tiene que estar preñada, bro. Esta es demasiado, ¿eh? Demasiado, tío. ¡Oh! ¡Oh, Mike! ¡Mira! No puede ser. ¡Qué guapo! Tú que matas al pollo. No, no, que yo estoy... No, tú no, el gallo. ¡Ah! ¡Qué guapo tú! A ver, Mike, déjame asomar un poquito. Cuida con lo huipico. No te vaya a picar la gallina. No, no, no. Oye, ahí no tiene comida, Sajón. No tienen comida, tío. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar comida. ¡Qué guapos, tío! Yo hago la parte sucia, recoger las cacotas. Sí, hermano, pero esas cacas, ya he dicho yo que son de burro, ¿eh? Esas cacas no son de gallinas ni de coña, tío. ¡Mira el pollito, loco! ¡Cómo mola, eh! Espera, espera, espera. Vale, creo que las gallinas creo que podían comer del comedero este. Que entonces ha puesto ahí grano para nada. Porque también comen de aquí. Creo, es que no me acuerdo, tío. Las gallinas pueden comer aquí. No tienen por qué comer ahí. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Y agua y todo toman ahí. Pero bueno, yo prefiero echarle ahí y ya está. Sí queda como más estético, ¿no? Ya que buscamos tal. Hombre, lo que pasa es que es el Erga y hay dinero nuevo, tío. A ver, Mike, déjame intentar cogerle el pollo. ¿Es pollo o polla? ¡Mira, tío! ¡Qué guapo, tú! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo, eh! ¿Tú también querés acaricias? Ven, anda. ¡Mira, Mike! ¡A los mismos patinosos! Venga, va. Es de bastante. ¡Uh, mira qué se enfada! ¿Qué se enfada? Bueno, que le he dado mismos a este tío. Y hasta aquí la otra. Y... ¿Has echado de menos? Ah, no, no. Pásate bien. Creo que te echas de menos, hermano. Si es de tu familia, ¿cómo no te va a echar de menos? ¡Oh! No empecemos. No empecemos. No empecemos, ¿eh? Que he venido muy tranquilito. Vale, objetivo, Mike. El gallinero. ¿Vale? Gallinero. En realidad no los podríamos crear aquí. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí ahora, ¿vale? Yo me vengo aquí al gallinero. Pongo el más grande, ¿vale? Que es este, el más tocho. Lo podría intentar poner pegado aquí. Voy a quitar. Venimos por aquí y lo trancamos aquí. ¿Vale? El silo y el molino, ¿vale? El molino te rellena agua a todos los agrederos de la zona y el silo a todos los comederos. Y está en la parte de abajo, en donde la gallina es abajo. En la que salen tres horizontales. A ver. Para llenar de agua automáticamente el molino, ¿no? Nos haría falta. Lo podríamos colocar en cualquier parte, entiendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo poner aquí si quiero, ¿no? Que lo pondría aquí, sinceramente. Yo lo pondría en esta parte justo. ¿Vale? Entre un granero y el otro. Así, pum. Ahí. Con la misma. Yo lo pondría ahí. ¿Qué te parece, Mike? Al ladito del pozo y todo. Para que quede más guapo. Es una opción. Lo malo que quizás nos quitan de más. Bueno, si tienes pensamiento de crear algo aquí. No, ahí no voy a crear nada, tío. No quita espacio. Me cargaría si acaso algo por aquí. Pues como eso, por ejemplo, y haría lo de la gallina. Lo de la gallina es lo único que deberíamos hacer, pero en otro lado. Pero estaba pensando en hacerlo en continuidad a esto, ¿vale? Y hacer todos los corrales juntos. O hacer lo de la gallina aquí justo al lado. Y no pegado aquí arriba como yo quería. A lo mejor se podría poner aquí perfectamente el molino, ¿eh, tío? Para construir, ¿qué es lo que hace falta? De 150 de metal. No tenemos ni de broma, ¿no? No, 150 no. De hecho, no sé ni cuánto. Yo creo que no hay nada de metal. Vamos a la tienda. Vamos, Mike. A la tienda. Móntate en el coche. Vamos a ver cuánto de metal nos podemos traer. 265 de metal. Sí, queremos crear el silo y el molino. Hay que dar el lujo al molino. Pues perfecto, Raico. Pues aquí se va a quedar, tío. Yo creo que está guapo aquí, ¿eh? Donde queda justo. Ya la paca y eso ya buscaremos dónde meterlo, en verdad. ¿La tienda era aquí? Creo que es esta la zona de la tienda. Sí, aquí es la tienda. No, pero es la ferretería, Mike. Tenemos que ir a la ferretería, no a la tienda en sí. Vamos, vamos. Ahí va a ver a su piba. ¡Vamos, Mike! Hola. Bueno, vamos a estar por la zona. Luego me paso cuando no esté el pelma este. El pelma dice que le meto un tiro. Le pego un tiro el pelma, ¿sabes? Por la cara. ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos! La ferretería. Como Ceri se entere... Has nombrado eso, ya ni he podido arrancar el vehículo. ¿Puedes creer que estás mirando el mapa dando al tabular? ¿Cómo están, tío? Está enamorado de la piba, tío. A ver. 50 de metal son 500. No tenemos, tío. Tenemos para una que trae 10, tío. No, es que no tenemos. Es que prefiero más gastarme lo que tenemos en comida para animales, tío. Y después venir a por esto. No tenemos ahora mismo, eh, para el molino. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. No, estoy que también estoy mirando picadora eléctrica. Pero ya eso más adelante, ¿no? La picadora y todo eso. No, estoy mirando un remolque pequeño 600. Es caro, tío. Y la chapa. El hacha y la palanqueta. ¿El hacha para qué es, tío? Eso lo pido. Ya lo pillaste, ¿no? Claro, eso es al principio. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Voy a recargar por si acaso, ¿eh? Por si acaso, ¿vale? Venga, venga ya, tío. De verdad, qué manía con apuntar. ¿Te gusta cómo apunta el personaje o no, tío? Admítelo. Vámonos a matar osos, tío. No, vamos al rancho, buscamos nevera. Vamos a matarnos osos. ¡Joder! ¿Qué hace, Mike? Joder, espérate. Esa piedra se ha movido, tío. Espérate. Esa piedra... Venga, we're down, leo, leo. Vamos, anda, tú. Mike, derecha, rasante, buena, más sobresalto. Restos, todos ras, ojos, se cierra. Más o menos estoy situ... Hoy parece que estoy medio situado, ¿vale? Se nota que es viernes, hermano. Se nota que es viernes y estás que lo rompes, tío. La verdad. Viernes, no es viernes. Me falta aquí la cervecita, que en breve cae una. Como la que me acabo de tomar yo, una frase escana. Eso es, no te da la envidia, tío. ¡Eh, frena! Están aquí las neveras, ¿no? No, están en tu casa. ¿Cómo que en mi casa? ¿Por qué has metido la nevera en mi casa? ¿Por qué has metido la nevera en mi casa, loco? Se quedaron aquí. Ah, vale. Estuvimos viendo lo de los animales y no sé qué. Métela, métela. Vámonos. Tienes tres carnes en la nevera, ¿eh? Pues venga, pues ya tenemos tres para vender. Ahora si vemos el ciervo, le reventamos la pana. Yo tuve un molino de eso en mi casa hace un montón de tiempo, tío. Yo no, mi padre. Osos, ha dicho, ¿eh? Osos, sí. Vete aquí al burger. Vete al burger. Y aprovechamos y vendemos lo poco que tenemos, tío. Vamos al burger. ¡Un ciervo a la derecha! ¡Derecha, derecha, Mike! Bueno, por él. ¿Qué ha sido eso, Mike? ¿Te has estampado? Quería matarlo. Quería atropellarlo. Me ha hecho ahí el 13-14. No lo atropellas, ¿eh? Y también, por ahí dicen, como habían comentado, de que depende a qué hora se vende la carne, te dará más o menos. ¿Ah, sí? Rollo como una bolsa, ¿no? Bolsa de esta de depende a qué hora tal. Pero en verdad eso está bien que lo hagamos más adelante, porque ahora mismo necesitamos pasta sí o sí. No podemos estar esperando la hora, ¿sabes? ¿Ya? A ver, si no recuerdo mal, la última vez fueron a 15. Igual que ahora. Ah, pues yo ahora ni me he fijado. A 15, a 15 también. Yo creo que más depende la hora es esto, ¿eh, tío? Leche, albóndiga de pollo, albóndiga de ternera, multiplicador de precio. Eso es lo que tú tenés que fijarte si yo no recuerdo. Eso, eso. El multiplicador de precio. Que es el especial del día. No es por la hora. Es lo que te pide aquí realmente, ¿sabes? Que tú quieres vender leche. Vas, te ordeñas la vaca y lo traes. Vamos, Mike. Móntate. Cambiando los días por eso, Gonza. Éramos 200 ahora. Ahí va la hostia. Estaba autocontrolado, Mike. Esto era solo... Era un maestro, tío. Era a ver si estabas atento, bro. Espérate, espérate. También, también. Es que era un fenómeno, tío. Me he desorientado, me he desorientado. Vamos para allá. Vamos al oso, al oso. Mike, no es por nada, pero no tenemos mucha gasolina, ¿eh, Mike? O sea, que no nos va a dar para mucho más, ¿eh? Bueno, Mike, la verdad, tío, que si me dice izquierda, derecha, yo te lo agradezco, ¿vale? No hay osos aquí o qué, bro. No hay osos, tío. Creo que la última vez que atropellé a uno nos temen. Escuchan el coche y dicen me piro de aquí. Literal. Tiene que ser, ¿eh? Porque no veo ninguno, ¿eh? Tío, no hay ninguno. Se lo habremos extinguido, tío. A ver si hay izquierda o por ahí. Sí, sí, no, no. Vamos a echar a Sofa. Y lo que vamos a echar a Sofa... ¡Hostia! Invertido, acabas de hacer, tío. ¿Qué potencia? ¡Qué potencia! Como diría Cora, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, indícame la pista, la carretera. Vale, para ir a la derecha. Sigue. La carreterilla esta que tenemos por aquí. Pues no va a estar sucio. Y en la bifurcación, en la bifurcación a izquierda. Dice Nani que parece que el coche está sucio, pero no va a estar sucio. ¡Yepa! Me encanta, tío. Es que me encanta, bro. Arranca, hombre. Vamos a echar a su nivel. Por aquí decías, ¿no? Si no... Sí, tira el reto, da igual. No está por acá. El bosque es un 4x4. Esto puede, con todo. No pa' pillar la noche, eh. ¡Vamos, coño! Es que erra. ¿Aquí? Sí. ¿Para qué te bajas? Porque había visto... marrón. Había visto marrón. ¿Por qué estás cagado, bro? No, digo, aquí hay un bicho. Me pensaba que era un ciervo y resulta que era un poste de esto, luminoso. Vamos. Combustible, va. Venga, vamos a casa. Dormimos y buscamos los osos, tío. No tiene sentido, eh. No los he visto. Vámonos, Mike. ¡Mike! Sí, le acabas haciendo una rueda de guerra con un ciento, tío. Me he llevado hasta la manguera enganchada, tío. Me... ¡Hostia! Me he llevado hasta la manguera enganchada, tío. Buah, chaval. Es que de verdad, tío. Qué arte tiene, de verdad. Es que es un arte, hermano. Es un arte, tío. Y no estoy valorado, tío. No me valoran, people. A ver si no vas a quedar sin batería, tío. Que eso no afecta, que esto no es el scam. Tú duermes. Por norma general, si tú dejas las luces encendidas por la noche, la batería se te jode. Que te calles. Eso no pasa nada. Eh, sí, el juego, bueno. El juego sinceramente me mola, pero para jugarlo con amigos, eh, tío. El tema de conseguir dinero, pienso que es una cosa que deberían de mejorar, sobre todo al inicio, ¿vale? Creo que es importante. Yo creo que esta no está ni preñada. Es que esta es gorda y ya está. A ver, me habían dicho que diera aquí el derecho. Mira, mira el polluelo. Mira el polluelo. Vale, pero yo creo que será una vez que está puesto, ¿no? Porque yo le doy clic derecho. A ver. Ah, vale, sí. Clic izquierdo, tú. Ah, vale, mira. Si le damos al clic izquierdo, esto es todo lo que nos cubre, ¿vale? El molino, tú. De agua. Oye, pues no, no está mal, eh. No está mal. No hace falta que esté justo ahí. Después de desplazar. Detrás de la casa esta, también... Nada, pero aquí está muy bien. Yo aquí lo veo bien, tío. Creo que te estoy diciendo. Yo por ahora lo veo bien aquí, sinceramente. Y así eso creamos otro más adelante. A ver, el tema es que nosotros... Tenía el molino ahí, ¿no? Sí, antiguamente sí. Pero, a ver, también tenía... ¿Lo ves? Tenía el granero y todo centrado por ahí. De todo modo, lo que nos interesa ya es que paran esto, ¿vale? Para empezar a hacer pasta. Vale, más adelante... ¿Cuánto tenemos? Nos compramos otra cerdita, ¿vale? Para que se empiecen a reproducir como conejos. Porque dicen que lo que más pasta da ahora mismo son los cerdos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, otro pollo! ¡Pero loco! ¡Otro pollito, tú! Quita, yo contigo no quiero cuentas, tú. Que me la liaste en el capítulo anterior. ¡Qué guapo, tú! Vámonos. Vamos, Mike. Móntate. Vamos a por oso, va. ¿Tenemos balas? Sí, tenemos balas. Mira, mira, y si me echas fuera la cerda. ¡Que te bajes de ahí! Speed el cerdo. Speed el cerdo. Venga, vamos, tú. Let's go. Esos cerdos están que revientas una pasada, tío. Están súper rotos, hermano. Agarra el pollito para que el gallo te siga. No, lo agarré antes y no pasó nada. Los cerdos están para la matanza allá, pero literal. Pero lo que pasa es que yo lo que quiero es que se reproduzcan, pero es que no se reproduce. Nuestra idea es que se reproduzcan, tener crías. Por eso yo creo que deberíamos de comprar otra cerdita, ¿vale? Una cerdita más, suficiente. Mira, ahí ya tenemos dos pollitos, por ejemplo, lo cual va bien. Gonzá, pero no tiene nada que ver el horario, ¿eh, bro? Ya lo estamos hablando. No tiene nada que ver que si mata de noche o de día. Eso no tiene nada que ver. ¡Oh! Hay un oso ahí enfrente. ¿Dónde, dónde? Vamos a por el oso. Aquí a la izquierda. Espera que subo la rampita esta. Aquí enfrente. A ver, voy a por ahí. Me queda en el coche para que tú traigas esto. Ahí está la nevera. Mira, has hecho la croquetilla. Sí. Voy a buscar el otro, ¿eh? Aquí hay otro. ¿Dónde yo, Mike? Otro cerdo. Oh, digo, otro oso, perdón. ¿Dónde yo? Aquí. Es verdad que no te sale en el mapa. Mi sentido del olfato. He olido a la presa. Han respawnado solo dos, tío. Esto lo han nerfeado, tío. Esto es lo único que no me gusta a mí del juego. Este es el inicio. Súbete, Mike. Dos. Un, dos. Nada más. Uy. Sí. Eh. 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 Anda. ¿Qué haces, Mike? Me tiras la nevera al suelo desgraciado. Y si ya que es un 4x4 ahí, dos clamas, ahí, dos potentes, nos metemos por medio del campo, diré. Por todo el medio del campo. O sea, por aquí, por la izquierda, por ejemplo. Pero es que los osos suelen respawnear aquí, tío. Y solo hay dos. ¿Cuánto tenemos de carne, tío? Ocho. Cuatro por cada oso. Cuatro por cada oso. No, eso no varía, ¿no? Eh, mira, para, para, ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué es? ¡Bum, te acabo de pegar, bro! ¡Bum, te acabo de pegar, hermano! ¡Bum, te acabo de pegar, tío! ¡Que me he quedado sin bala! ¡Uf! ¡Qué otro más bala! Tú recoge esto y vámonos, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Guau, chaval! ¡Qué bote acabo de pegar, tú! ¡Uf! A ver si encontramos dos más, tío. ¿Cuántas tienes? ¿Había una ahí? ¡Qué susto! No sé. Todo nuevo aquí. Teníamos que haber llenado una nevera primero, ¿eh, Mike? No, yo quería llenarnos dos a la vez. Oye, una nueve y otra siete. Faltan dos o son. No, ya está. Ya están unas doce, ya está full. No tengo balas, ¿eh, Mike? Yo tengo... Tres en total. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios, me dolía hasta la cintura del bote que pegué, tú! Vamos, vamos a vender, vamos a vender. Y voy a mirar a ver si por casualidad... ¿Sabes? Hay más por la zona. Lo que te he dicho, nos metemos por campo otra vez, tío. Ah, como quieras, me da igual. Tío, es mi coche. ¿Cómo que tu y coche? Nuestro coche. ¿Dónde está el coche, tío? Pues no lo sé. Ay, no me jodas que hemos perdido el coche, bro. A ver, vamos por partes. Tío, ¿y el coche? Me lo estás diciendo en serio, Mike. Me estás diciendo verdad que hemos perdido el coche, bro. ¿Iba a conducirlo tú? Yo es que con el susto me desorienté, hermano. No, no, estábamos... Tengo un oso ahí enfrente. Tengo... Espera, 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 espera. Vamos a por partes, Mike. Que no sé dónde está el coche. Qué fuerte me parece, sábado. Me has perdido el coche. Ay, Dios mío. Claro, te has bajado ahí a lo loco, loco. Me he desorientado en el susto, tío. Pero ¿dónde he dejado el coche, hermano? Espérate, a ver. ¿Lo vistes? Yo estoy subiendo en él. A ver, voy con el luz de puesta. No sé si me verás. Ah, pero ya tenés el coche. Pues cabrón, pero dilo. Te veo, te veo. Sí, te lo he dicho. No te he oído lo del coche, tío. ¿Dónde están las luces, tú? Te he dicho, si al final lo tengo a hacer yo todo. Vale, pues venga, vamos. Vamos, Mike. Vamos a vender todo esto, tío. La tienda está para atrás, Mike. A no ser que quieras ir al burger, que lo tienes a la derecha del tirón en esta entrada a la derecha. Derecha, derecha. Pero si te lo acabo de decir. Bro, acabate con el coche. Pero a ver, ¿tu derecha o mi derecha, tío? Mi derecha, desgraciado. Es que no te aclara. Pero ya va, si mi derecha es la misma que la tuya, cabrón. Izquierda. Mi derecha es especial. Derecha. Pon el coche encima un momento. Dale para atrás. Sí, vamos a probarlo. Para. A ver, si yo me vengo aquí ahora, ¿puedo vender? Uh, sí, se puede vender. Vale. Uh, uh. Uh, ha subido. Espérate un momento antes de venderla. Un segundo. Sí, sí, sí. Multiplicar uno por... Carne de caza, ¿lo ves? Uh, vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar, pero ya del tirón, ¿eh, bro? Del tirón, del tirón. Cierra la puerta, que le entra frío al hombre. Vamos. Pero vamos. Vale. Munición. 700... Ay, mierda, ¿verdad? Munición. Va a la tienda. Da la vuelta aquí a la izquierda, y luego izquierda, y para abajo otro resto. Izquierda e izquierda. Vamos por la palita. Corre. Oh, qué diferencia, tío. Compre otro. Pero, tío. Loco, pero avisa. Huevón. Avisa que vas a hacer eso, tío. Me he cagado. Pensé que se te había caído la conexión. Estaba leyendo el chat. Es que no te acostumbres, ¿eh? Venga, móntate. Es que en verdad no tenemos tantos animales ahora mismo como para comprar otra neverita. ¿Sabes lo que te digo, Leo? No hay tantos animales como para eso, Ana. Antes sí, porque el tema de los osos estaban súper rotos. Había un montón de osos. Te hacía con un montón de pasta enseguida, ¿vale? Ahora eso lo han nerfeado, básicamente. Vale, y si dejamos aquí, igual que la has podido vender, ¿entrará cuando compremos la movida? No, ¿no? ¿Al quién? Igual que hemos vendido con las cosas así sin bajarnos del vehículo. Mike, tu piba. Por cierto, ¿cómo se llama tu piba a todo esto? Pues no lo sé. Yo he estado pensando en ponerle mística, misteriosa o algo, porque por mucho que lo diga, se hace lo interesante, ¿sabes? O sea, no me quiero decir el nombre. Mística porque no te responde, tío. No, es como un rollo misteriosa, ¿sabes? Porque yo le hablo y por mucho que le hable… Mira que estamos hablando. Sí, sí, sí. Ahora aquí, ¿a qué sí? Dice que sí, pero no sé qué decir el nombre. Vámonos, Mike. Venga, múntate aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Deja mística, vamos. Bueno, como dice aquí mi amigo David, luego nos vemos, xoxo. Es durilla, es durilla. Se hace la durilla, en verdad. ¡Muy! Arranca. Mike, ¿debes de jugar mística al LOL para que te guste? Yo creo que estás todo el día jugando al LOL ahí. Yo creo que le pega, le pega, entonces sería el rol de Evelyn. De Evelyn. Hostia, ojo, ¿eh? ¿Dónde vamos? A la misma zona de respawn. ¿Tú crees que hayan ahí? No, es que yo dudo que por aquí haya, tío. Yo iría ahora mismo con el dinero que tenemos. Vamos a la ferretería. Compramos el metal. Ya preparamos el molino. Y al día siguiente, por muy multiplicada que esté la carne, es que no hay, ¿vale? A no ser que veamos algún ciervo por ahí y los intentemos matar, pero es que no hay. O sea, sinceramente, vamos a estar gastando combustible sin sentido. Yo iría a la tienda, a la ferretería, compraría el metal y una vez tengamos el metal, construimos el molino y let's go. Y a ver si ya empiezan a parir los cerdos, tío. Aunque en verdad, tío, tenemos... ¿Cuánto tenemos? Tenemos 500. Joder, es que teníamos 700. Con la pala nos hemos quedado en 500, tío. Venga, vamos a la ferretería, Mike. ¿Seguro? Sí, vámonos a la ferretería. Si de camino vemos algún animal, lo matamos. Pero tenemos ya uno, ¿no? ¿Habemos matado uno o no? Sí, no. No sé. Creo que tenemos cuatro piezas. A ver, párate. Sí, creo que sí. A ver. Para, para. Sí, tenemos tres. La del ciervo son tres. El otro son cuatro. El ciervo son tres. Pues venga, vámonos. Vendemos esto enseguida en la burger antes de que quiten eso. Y lo que hacemos es eso. Nos pillamos, creo que eran 500, ¿vale? La chapa de 50. Serían 150. Hay 150, lo que nos hace falta en general. Pero bueno, con 50 que pillemos ya, algo es algo. Ciervo a la derecha. Si ha visto, mira. Si ha dado la vuelta, me he enciendo. ¿A dónde? Ah, a la derecha, vale. Ahí lo tiene. Mira, mira. Viene hacia ti. Si es que lo tengo mirado. Yo tengo mirado. Ya está. Pido la nevera, ¿eh? Voy para arriba. Voy a mirar un momento por aquí. Todo lo que te decía. De paso ahora allí, lo que hacemos es eso, ¿vale? Vendemos esto y ya está. Que lo tenemos complicado, tío, ahora para. Tenemos seis de momento, ¿no? Vale, tengo aquí otro más, Sajón. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dispara para oírte? Avísame, ¿eh? Si disparas. Vale, voy. Estoy disparando ya. Lo veo. Voy, voy, voy para ti, voy para ti. Pillo el coche porque yo me he ido ahí a la aventura, ¿eh? No, no. Para, 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 para. Para, que no sé dónde estás después. Buah, pero si me he ido un poco más y subo toda la montaña, tío. Que hice exagerado si estás al lado. ¿Qué pasa? Nunca sale de tu casa, cabrón, y no sabes las distancias. Vale. Con un ciervo más llenaremos una nevera. ¿Dónde estás, no? Eh... A ver. Tenemos nueve, sí. Uy. Tengo ya ganitas también, tío, de tener la vaquita. Pero ahora cuando ya empecemos a matar el cerdo y todo eso y veamos ya cuándo va el tema. Ahí sí que cuando tengamos los cerdos sí podríamos esperar a que lo pongan en oferta. ¿Vale? Que como no es una cosa que tengamos que ver y matar, sino directamente esperamos a que salgan a matar los cerdos, hacemos los chorizos, hacemos todo lo que tengamos que hacer y ahí sí que sí, ¿vale? Que nos tendremos que comprar las máquinas y todo, también te digo. ¿Dónde estás, Mike? No sé, ya me he ido por ahí. ¿Y ahora de qué te vale irte solo por ahí y si he matado a un ciervo no nos vemos, Mike? En la octogénera. En la octogénera. Ah, espérate, que me sales en el mapa, tío. Es verdad, tío. No estamos en grupo, pero sí que sale en el mapa. Sí, voy a aprovechar, voy a echar. Vale. Yo mientras tanto voy bajando, a ver si por casualidad por aquí... Vamos. ...me quiero más, tío. Fulea. Nos vemos. Vale, pero hay que ir rápido, ¿eh? No vaya a ser que se acabe el día, que esto cambie el día. En el momento ya estaré más... A ver, porque por aquí suele respawnear uno, ¿eh? Igual, joder. Si esto es... Si ya estamos en dirección de truco, tío. Me fijan en cambiar el día, tío. Y explicamos lo de casa. Ahí está, vale. Ño. Sigue estando, sigue estando. Bien, bien. Y en total 200... Joder, 252, tío. Genial. Tenemos ya 821, Mike. Venga, vámonos. ¿Qué quieres hacer? Eh, nada. Vámonos a la ferretería y compramos las placas de metal, tío. O sea, es lo que hay. Y ya nos desquitamos de eso del... A ver, en verdad no sé si por prioridad nos compensa eso realmente. Espera un momento. Es que en realidad no sé si en cuanto a prioridad lo que nos viene mejor ahora mismo es el molino, tío. Teniendo un pozo, yo creo que de verdad primero deberíamos de comprar una vaca. ¿Me comprenden? Yo primero compraría una vaca, familia. ¿Por qué? Porque en verdad el molino ahora mismo no nos hace falta directamente. Compraríamos una vaca. Y una vaca tenemos la leche en oferta constantemente, ¿vale? Pues podríamos vender la leche. Y nos ahorramos de problemas. La movida es que yo no sé si en nuestro coche nos vamos a poder llevar la vaca, eh. También te digo. Si no me la llevo caminando, ¿vale? Vale, la vaca nos sale 600. ¿De qué color quieren el color de la vaca? O sea, ¿de qué color quieren la vaca? La tenemos en blanca, en marrón y en esto. ¿Vale? En blanca y marrón. ¿Qué color la quieren? Bueno, si esto es marrón dorado básicamente. Como le llamo yo. ¿Qué quieren? ¿Qué le damos? ¿Blanca? Pinta. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una encuesta. Una encuesta que dure nada y menos, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Color blanca, manchada y dorada. Vamos a poner, ¿vale? Dorada. Vale, la encuesta va a durar un minuto. Vale, familia, un minuto, eh. Botad ahí el color de la vaca y compramos esa. No nos va a caber, eh. Para la vaca tendríamos que comprar un bidón de leche, ¿no? Que te vale 135. Sí. Notará, ¿no? ¿Cuánto tengo? Vale, ya no. Tengo... Ojo, que tengo 821, eh. O sea, podemos comprar la vaca y el otro, pero... No sé si en el coche ese podemos poner lo de la vaca, eh. Se hace de noche, ¿eh, Sajón? Sí, sí. La vaca me la voy a tener que llevar a patas, eh. Lo saben, ¿no? Solo iré... Mike, Mike, mátalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he sido. Qué carita se te ha puesto. No, no, no. Eso es tu editora, Sajón. Yo no tengo nada que ver. Así tu editora. Dile, dile a ella. Vale, Aku, pues ahora le saco una captura a la encuesta para que se vea en el vídeo que ha salido blanca. Eh, o sea, manchada. Vale, pues venga, manchada. Venga, me llevo la vaca, eh. Toma, he comprado la vaca. Bueno, he comprado una. Eh... Bidón. Vale, me compro un bidón de leche y una olla, ¿vale? Para poder preparar el queso. ¡Ah! Para la olla no me da. Por nada, tío. Confirmar compra. Ahí está. A ver. ¿Dónde está la vaca? Ah, vale, la vaca está aquí. Vale, a ver, May. La vaca no nos cabe en el coche, eh. O sea, que me la tengo que llevar a patas, eh. Vete tú en el coche que la vaca no me cabe en el coche. La leche la puedes poner en el van de madera. ¡Uh! Ah, espera, espera. Escucha. Vacíame el carro. Vacíame el carro que me da que la vaca no cabe, eh. Coño. Espérate que no cabe. Pero ¿cómo vas a poner este bicho ahí, tío? No, dice pulsa E para transportar animal. Pero no, no, no cabe. A ver aquí. Vamos. Vamos, vamos. Da igualmente. Como será gallinas y cerdos. Vale, ya, pero a lo mejor el coche que había, yo qué sé. Ahí me decía ir para transportar animal. Venga, vamos. Que es de noche. Pero tía, pero ven aquí. Vamos. Hay que ponerle nombre, eh, gente, a los animales. Así que ir dejando nombres por ahí que quieren que le pongamos a los animales. Pero tío, pero de verdad. ¿En serio, bro? Vamos, venga. Tranquila. Ven aquí. Buah, la que me queda, chaval. Pero qué rebeldes. Mira, 36 dólares nada más. Bueno, Mike, mañana matamos más animales. Nos compramos eso para hacer queso. Y ya está. Llevamos lo de la leche, llevamos todo. Lo que hay que comprar comida ahora, ¿vale? Que nos hemos sobrado de comida, no vamos, eh. Vamos. Joder con la maldita vaca. Ven aquí, tú. Qué tía, de verdad. Hola, vaquita. Pero tú que me la asustas, loco. La movida es, ¿dónde metemos la vaca? Porque yo compro la vaca, pero no tenemos corral todavía para ella. En el establo. En el establo. Sí, la podríamos poner en el establo. Sí, tenemos ahí, sí, sí. Provisionalmente. Dale con el látigo. Ya te digo, tío. Hay que tratarlo bien. Ella va, ella va. Hay que tratarla con cariño. Ve y no se escapa. ¿Qué haces, tío? Pero que me asustan las vacas. ¿Para qué disparas? Me ha visto un ciervo, tío. Pues vete y véndela, la carne. Que estamos en la mierda, eh. Pero la vendes con la misma, bro. Pero, tío, que está cerrado. Que son las 12 de la noche. Putador. No, pero en verdad tú y se te metes la dentro. Pero espérate. Yo, escúchame. Esto va a parecer una locura, eh. Pero yo voy a soltar la vaca con los cerdos y los pollos, eh. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, claro. Porque yo paso de estar gastando para crear otro comedero y todo eso. O tú vas a crear otro comedero. Vale. Se queda con la vaca. Ahí está. Se queda con la... Ya ampliaremos. Tú no te preocupes. Ahora, en cuanto tengamos el molino y todo terminado, vamos ampliando. Que en verdad, tío, que aquello grande, en verdad, el huequito, eh. Que no es chico. Vale. Y si hay cérdicos... Si hay cérdicos, ya no buscamos la vida. Creamos al lado o lo que sea. Ya no buscamos la vida. Pero por lo pronto, estamos pobres, Mike. Eh, no tenemos ni para comprarnos una olla y hacer queso, bro. O sea, vamos a usar las cosas con cabezas. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Huelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. El cielo un manto de descanso.